Música Venidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Egonillén en este espacio de Face Express El día de hoy con lo mejor de la información y les tenemos Aunque la prensa pautada, los gobernistas y todos los que se han unido detrás del narcogobierno Están haciendo como que no pasó nada, como que la situación es bastante simple Y lo que dijo la posta suena menos que un chisme de barrio Sin embargo no lo toman así, ni siquiera los movimientos indígenas Los movimientos sociales campesinos y los señores de Lagunes Quienes se pronuncian después del último referendo nacional en el cual ganó el no Y también actualizado hasta el último minuto Salen a decir que piden la salida inmediata del banquero Ya se acabó el tiempo, no quieren saber nada más Y no los representan y tampoco van a dejar que siga queriendo un país Un presidente tan cuestionado por tanto que sean los 17 millones de ecuatorianos Aunque ellos intenten admitir otra cosa Acompáñanos porque ya los frentes se comienzan a mover Y dicen no darse esto en los próximos días Ellos van a salir a las calles con fuerza Pero no van a permitir que el 17 millones de ecuatorianos se decida por un narcogobierno Por favor además de todo esto es importante que te suscribas al canal de Youtube Que nos dejes tu buen like, actives la campanita Te suscribas a otros medios sociales Recuerda Radio Face es un medio del pueblo Siempre para informarte Con estas novedades tenemos que contar todo lo que está pasando en el siguiente video Si están de acuerdo con la derecha, vean, por Dios Este país es tan democrático Tienen todas las opciones de partidos políticos Vayan y sean candidatos de sus movimientos Y hablen en nombre de sus candidatos Pero este movimiento es de izquierda Es de lucha y de los sectores populares Y con toda la pluralidad, compañeras y compañeros Y eso tenemos que decir Por eso quiero primero, compañeros Decir, en la consulta popular En la consulta popular Es del triunfo del pueblo De todo lo que hemos dicho No en la consulta popular, queridos compañeros Los que no estamos de acuerdo Cómo han acabado En este caso con las posibilidades de los jóvenes Los que pusieron, ¿no es cierto? Un modelo de educación Que prioriza o privilegia únicamente a ciertos sectores Ahora pretenden decir que la inseguridad Pretendían decir que la inseguridad Resolvían con la extradición Hemos demostrado Jóvenes que no han podido ir desde las universidades Jóvenes que no tienen empleo ¿En qué acaban? En el caldo de cultivo que es el narcotráfico Así reclutan Por eso, compañeros La gente que no pudo estudiar La gente que no tiene un trabajo Ellos desde el pueblo dijimos No es la consulta popular Ocho veces no, compañeras y compañeros Tundo a la política neoliberal Lazo hoy más que nunca se encuentra solo Y se encuentra solo porque evidentemente Le ha dado la espalda a las necesidades De los trabajadores y los pueblos Lazo, como lo dijimos en su momento Hoy tiene el rechazo de más del 90% de ecuatorianos El 92% de ecuatorianos no cree en la palabra Del presidente de la república Por lo tanto El llamado desesperado al diálogo social Evidentemente que no tiene La acogida de los sectores sociales Quienes en cambio le decimos Que tendrá que irse a su casa Por indolente, por incapaz Y por ser un gobierno nefasto Las diferentes organizaciones de trabajadores Las diferentes organizaciones estudiantiles Al igual que los maestros El movimiento indígena Y las organizaciones sociales y populares En los próximos días Continuaremos levantando la discusión Al interior de cada una de nuestras organizaciones Para determinar evidentemente El rumbo por el cual debemos Continuar avanzando en la recuperación De los derechos de los trabajadores Exigimos del gobierno nacional Que de manera inmediata Saque de la vocalía Al señor Richard Gómez Que fue puesto a dedo Porque no representa Los intereses de los trabajadores De los afiliados y asegurados Demandamos de las autoridades Que se determine El hecho de que se encuentra De manera ilegal El señor Gómez En la vocalía De los afiliados y asegurados Caso contrario Evidentemente Desde el seguro social campesino Desde el magisterio nacional Desde las centrales sindicales Junto a los jubilados Y servidores públicos Retomaremos Las plazas y calles del país Para exigir la salida De quienes no nos representan Pero sobre todo En rechazo a las políticas Privatizadoras Neoliberales Antipopulares Del gobierno del presidente Pelazo electoral ha sido el sentir de la mayoría de los ecuatorianos. Esta consulta que la ha triunfado el pueblo no tiene propietarios, no hay propietarios políticos, actores políticos ni organizaciones, sino el propietario de esta lucha es la mayoría del pueblo ecuatoriano. Por eso queremos decir con absoluta humildad que este triunfo es gracias a la lucha de la mayoría de los ecuatorianos. La lucha en las calles refrendada en este momento evidenciada en la consulta popular. Por eso queremos decir, cuando nos han denigrado, nos han insultado, nos han dicho vandálicos que hemos actuado bajo pago del narcotráfico, aquí está, el 70%, el 55%, en algunas provincias 60%. Esa es la gente que salió a luchar y eso significa que en este sistema democrático las movilizaciones lo hacemos apegados a la Constitución de la República y no es un grupo de delincuentes saliendo a las calles. Y rechazamos la actitud, la vocería de muchos partidos políticos que han denigrado la lucha en las calles del movimiento indígena y los sectores populares. En ese no, en esas ocho preguntas que dijo no, también incluye nuestros territorios que están tremendamente afectados, agredidos por la gran minería y no sólo por el gobierno de Lazo, el gobierno de Moreno, los anteriores gobiernos, los que han instalado la minería a gran escala como política de Estado desde 1994. A eso también se dijo no en esta consulta popular. También se dijo no al gobierno nacional, a su equipo, a su modelo, que aquí no pasará más las privatizaciones de los sectores estratégicos de todos los ecuatorianos. Aquí se dijo en esta consulta no, que no puede seguir siendo desabastecido el sistema de salud a nivel del Ecuador. Ha triunfado el no, porque no estamos de acuerdo que nuestras comunidades, nuestros territorios, donde generamos producción y sostenemos la alimentación de los ecuatorianos, sigamos siendo los territorios más golpeados. Esta consulta lo ha dicho no a toda esta política neoliberal. Estas expresiones tienen más de un día y a lo mejor muchos podrán confundir con que se trata directamente de lo que pasó después de la consulta. Sí, tienen razón, pero también el ingeniero Diza manifestó que Lazo se llenó la boca llamando a los narcos a quienes hemos sido críticos, pero ahora con lo revelado en el caso del gran padrino demuestra la infiltración de la mafia en altas esferas configurar un narcogobierno. El país no merece esto, que dé un paso al costado con esto, ratificando que los movimientos indígenas representados por el señor Diza y no solamente ellos, también la UNE con un conglomerado de movimientos sociales pide la salida inmediata del presidente Lazo. No van a tolerar un narcogobierno, un narcopresidente y que esto se siga dando. Si no, los van a ver pronto. Obviamente, como esta noticia no le conviene a los medios pauteros, a los medios oficialistas que prácticamente ya solamente les van a tener un logo del gobierno al lado de su escudo, que hablo de los medios frecuenciales, esto no lo vas a ver en esos medios. O como ellos, ni siquiera han sacado la investigación del señor Boscan. Y peor aún, el último informe en el cual se desprenden muchas joyitas que estamos preparando en un próximo video, la verdad. No sabemos si es que han pagado para que no tengan muchas vistas de ese tipo de video de la última hora, pero tenemos que tener que aceptar que los últimos videos no han tenido mucho apoyo. No sabemos si es el pueblo que no quiere cerrar los ojos respecto a esto, o es simplemente que es una estrategia de gobiernanistas para que los medios informativos no podamos informar al pueblo. Pero esto depende de ti también, porque si tú ayudas con tu like y compartiendo, créeme que por más de lo que ellos hagan, no van a poder ocultar la verdad. Y así seguiremos trayendo mucha más información, porque sabemos que los buenos somos más y veremos informar a nuestro pueblo. Esto que ellos tratan de descartar a toda costa, pero que sabemos, el Ecuador no es tonto y lo que está pasando responde a esto. Y la revelación de la posta deja mucho más claro un panorama por qué nunca se hizo nada con lo que son las protestas en las cárceles y dejaban que se maten entre ellos y toda la delincuencia que vivimos día a día. Por eso también los señores de la Conalle exaltan su voz y junto con la UNED, o sea, les piden la salida inmediata e irrefutable del banquero Lazo. Si no, tendremos paro nacional en los próximos días. Por ahora nos despedimos. Dejamos tu vuelta, activa la campanita y suscríbete a la YouTube. Nos vemos mis amigos, hasta la próxima.